De Peris a la tercera ¿Cómo vamos en Facebook? Pues la batería ¿Eh? La batería no está cargando Ah, pero ¿está el teléfono bien? Teléfono, sí ¿Qué diga? ¿La transmisión? ¿Peris ya está? Ya Ok, Peris, perdón, se me cayó la transmisión Pero me regreso un poquitito a donde se nos cayó, ok Les decía que La Llave de Salomón es un libro anterior a este Es decir, es un libro anterior al Rey Salomón Es un glimorio anónimo del siglo XVII Y uno de los más populares libros de demonología Ha sido largamente conocido como el Emegetón Aunque ese nombre es considerado incorrecto por las connotaciones lingüísticas que lo describen El nombre más conocido es La Llave La Llave de Salomón que permite abrir el reino de los infiernos a cualquier humano mortal Aunque apareció en el siglo XVII Muchos de sus textos datan del siglo XVI Incluyendo el Pseudomonarchia Daemonium de Johann Weir Y Grimorios de la Baja Edad Media Lo cual nos dice que el texto tardó más de 100 años en ser escrito Y la recopilación de saberes que en él se encierra Se cree que los libros de la Cábala judíos y del misticismo musulmán También fueron inspiraciones de este texto El texto está dividido en cinco secciones Y algo del material en la primera sección Acerca de la innovación de demonios Es del siglo XIV o anterior Es decir, se trata de saberes muy antiguos De esos que no se escribían Que solo se transmitían de generación en generación Y que solo algunas personas, las iniciadas, tenían El libro proclama haber sido escrito por el rey Salomón Aunque esto es ciertamente incorrecto Los títulos de nobleza asignados a los demonios no existían en esa época Así como tampoco las alabanzas a Jesús y a la Santísima Trinidad Incluidas en el texto La llave menor de Salomón Contiene detalles, descripciones de espíritus Así como los conjuros necesarios para invocarlos Y para hacer lo que el conjurador Que también podría ser llamado exorcista Les obliga a hacer Por ello, la iglesia no lo ha prohibido No ha prohibido este libro Porque se trata de oraciones que funcionan Para expulsar demonios Recuerden que ya en el programa de brujería Les había dicho que un exorcismo era una invocación Es decir, aquí La prueba más fehaciente De que la iglesia Se basa O se utiliza las invocaciones O la brujería Para solucionar las posesiones Porque los haberes más antiguos Son los más certeros Solo que pues no les conviene que se divulguen Que no es Dios quien ayuda Sino una invocación O un ritual de alta magia Que es un exorcismo Una invocación a seres divinos Para que saquen a un demonio Bueno, pues la magia es lo mismo La brujería hace lo mismo Tratamos de hacer brujería Para que nos quiten un mal Que alguien más nos está haciendo Nos protegemos por medio de brujería Por medio de mancias Entonces un exorcismo es un ritual de brujería Es un ritual romano De saberes para eliminar mancias Ok Entonces, bueno Pues este libro Contenía cómo hacerlos En él se detallan los círculos protectores Y los ritos que deben de hacerse Ustedes Si ya vieron la película de Constantine Cuando Constantine llega a hacer un exorcismo Pone Se quita de un collar Tiene muchos circulitos Como muchas medallas Y las va poniendo una por una A contraluz A que le den en la frente del demonio Hasta que le muestra una Que pues cuando se le pone al demonio en la frente Pues le quema y brinca Eso quiere decir que ese simbolito Es la llave O el sello Que le pertenece a ese demonio Por medio del cual se puede controlar Las acciones Bueno, en el libro vienen también Las acciones necesarias Para evitar que los espíritus Tomen el control Las preparaciones previas A las invocaciones Y las instrucciones Para hacer los objetos Que se emplearan en el ritual Las copias originales del libro Se diferencian notablemente Y en los detalles Y en los nombres de los espíritus Ediciones más modernas Pueden ser encontradas O impresas en internet Pero los detalles del original Pueden variar Y con esta mínima variación El ritual de invocación Ya no funciona Recordemos Ya habíamos hablado De esto también Que el universo se vale De una geometría perfecta Lo que es llamada La geometría universal Para acceder a dimensiones Si la geometría es mal trazada O mal calculada La puerta Pues simplemente no se abrirá De ahí La importancia De tener una copia fiel Del original Y no versiones digitalizadas Siempre Lo más barroco Es lo más funcional En estas cuestiones De la magia El Goetia Bueno Es que también así Así se le llama El Lars Goetia El Goetia O la llave menor Del rey Salomón O clavícula Salomonis Regis Es la traducción De 1904 Por Samuel Myers Y Alistair Crowley De quien hace ratito Nos decían Que si podíamos hablar Personaje sin duda Bastante esotérico E importante En el mundo de la magia Y el alta magia antigua Más adelante Haremos un programa especial De él De este personaje De Crowley Ya que sin duda Es intrigante Y llena de misticismo Su vida Sin duda Será Bueno Tendremos que Dedicarle un programa Porque sería un programa Bastante serio Y habría que hablar Mucho de él Pero bueno Primero debo prepararlo Para que sea Como todos los programas De la sociedad De la medianoche Algo simplemente Irrepetible Y aunque traten de Copiarlo Pues que no nos lleguen Bueno Regresando al texto El Lars Goetia Es esencialmente Un manual de instrucciones Para invocar Más de 72 espíritus Diferentes Para aquellos que no lo sepan Existen según lo acaba La judía 72 nombres de Dios Y siguiendo La regla básica Del mundo ocultista Y alquímico Que dice que como es arriba Debe de ser abajo También hay 72 demonios Los cuales tienen nombre Y sellos Y un ángel Que los controla Así Para 72 nombres de Dios 72 demonios Que contrarresten El poder divino 72 sellos Y 72 invocaciones Pero no solo eso Además contiene El día de la semana Y la hora En que estas invocaciones Deben de hacerse Para que surjan de efecto Es a grandes rasgos Un manual paso a paso Para invocar demonios De tal suerte Que Y esto es Neta Si Josué Velázquez Aquella persona Que muchos de ustedes Reconocerán Por el caso Josué Que ocurrió En la mano peluda Con Juan Ramón Sáenz Bueno Si Josué Velázquez Se hubiera preocupado Por instruirse un poquito En estos menesteres De la magia Es decir Puede que ahorita Si sepa de magia Pues ya después De mucho tiempo Pero cuando él hizo O dijo Que hizo El ritual De De Este pacto En el que ofreció A estas personas A A su abuela ¿El teléfono? Ok ya Déjalo Después les pongo Esta No está cargando El teléfono Ok perdón Se me cayó Face Pero es por el teléfono Siempre Siempre pasa algo Con Face Ya no voy a hacer Remisión Ok Entonces Bueno Si Josué Velázquez Se hubiera preocupado Un poco En instruirse En estos menesteres De la magia Antes de lo que pasó Pues nada de esto Le habría pasado En realidad Habría podido hacer Una buena invocación Y obtener los favores Del demonio Que invocó Que si no me equivoco Es Lucifujo Rofocale Y él funge Como el tesorero Del infierno Por eso es que Él dice que había Tanta lana Bueno Pues con el Ars Gotia Se hubiera podido proteger El pago No habría sido Su abuela Y ningún anillo Le hubiera sido entregado Para esclavizarlo Las cosas Hay que saber hacerlas Bien Incluso las malas Es más Sobre todo las malas La tradición Del poder De Salomón Sobre los espíritus Aparece también En otras culturas Del medio oriente Ejemplo de ello Es el libro De las mil y una noches En el que se indica Que Sulaimán O Salomón Es hijo de Daúd o David Y se le considera El señor De los ifrit O genios Y se indica Que castigó A los ifrit rebeldes Que se negaron A seguir la religión Y a someterse A su obediencia Encerrando los en jarrones Que tenían un sello De plomo En el que figura Impreso el nombre Del demonio O el sello de este Y el nombre Del altísimo Ala La primera sección Llamada Ars Goetia Contiene las descripciones De los 72 demonios Que Salomón Dice haber invocado Y encerrado En una vasija De bronce Sellada Mediante símbolos Mágicos Y que obligó A trabajar Para él En él Se enseña A construir Una vasija De similares Características Y a usar Las fórmulas mágicas Para llamar a estos demonios De forma segura Es decir Toda la primera parte Del texto Habla de cómo crear Una prisión Para domesticar A un demonio Y así hacerlo Trabajar para nosotros Y que realice Las funciones Que desempeña Pero ahora Siempre a nuestro favor Y sin pago Esta parte Trata de la invocación De toda clase De espíritus Buenos Indiferentes Malvados Etcétera Por sus ritos De entrada Son los de Paimon Orias Astaroth Y toda la corte Del infierno La segunda parte Llamada Teurgia Goetia Trata sobre los espíritus De los puntos cardinales Y sus inferiores Ellos tienen Naturalezas mezcladas Algunos buenos Y algunos malos El Aris Goetia Asigna un rango Y un título de nobleza A los miembros De la jerarquía infernal Y un signo Al que le deben lealtad Más conocido Como sello Por eso les digo Que si José hubiera sabido Un poco de demonología Se habría evitado Tantas broncas Y quizá algunos humanos De envidiable calidad humana Aún se encontrarían vivos En la lista Aún se encontrarían Vivos En la lista De los que luchan Contra el mal Las entidades Del Aris Goetia Corresponden Aunque a veces Más o menos Dependiendo de la edición Según los de Ganografía De Tritemus De 1500 De Pseudomonarquia De Emonium De John Weyer Y el apéndice De las últimas ediciones Del Prestigita Emonium De 1563 Una versión revisada En inglés Fue publicada Por Alistair Crowley En 1904 Como el de Goetia Del Rey Salomón Que le sirvió Como un componente clave En su popular E influenciador Concepto De Magic El texto Que plasmó Toda la filosofía Mágica De este mundo Y del otro El Aris Teurgia Goetia O el arte De la Teurgia Goetia Es la segunda sección De la llave menor Del Rey Salomón Explica los nombres Y características Y sellos De 31 espíritus aéreos Llamados jefes Emperadores Reyes Y príncipes Que el Rey Salomón Invocó Y encerró Las protecciones Contra ellos Los nombres De sus espíritus Sirvientes Llamados duques Los conjuros Para invocarlos Su naturaleza Que puede ser buena O mala Y el nombre Y la invocación Del ángel Que lo domina Y el que le deben Obediencia Es decir El ángel Al que debemos invocar Antes de invocar Al demonio Para que las cosas No se salgan de control Con el demonio Ya presente Su objetivo Es descubrir Cosas ocultas Los secretos De las personas O obtener Llevar O hacer cualquier cosa Que el conjurador Les pida No tiene un orden Claro en el libro Y sus nombres Varían según La traducción El Ars Paulina O el arte de Pablo Es la tercera parte Del libro Y según la leyenda Esta parte fue descubierta Por el apóstol Pablo Pero el libro Es mencionado Como el arte paulino Del rey Salomón El Ars Paulina Era conocido Desde la edad media Está dividido En dos libros Esta sección Es decir Esta sección Se divide en dos El primer libro Trata sobre los ángeles De cada hora del día Ambos del día Y de la noche Sus sellos Su naturaleza La relación La relación de cada ángel Con los siete planetas Descubiertos Hasta ese entonces Los aspectos Astrológicos Para invocarlos Sus nombres En un par de casos Los mismos Del Ars Gotia Su conjuración E invocación El segundo libro O la segunda parte Del Ars Paulina Concierne a los ángeles Que dominan Cada signo zodiacal Lo que ya habíamos hablado De la astrología Infernalo De la astrología Demoníaca Donde a cada uno De ustedes Le di el nombre Del demonio Que le correspondía A su nacimiento Recuerden que así como Nos corresponde Un signo zodiacal A cada uno de nosotros O un ángel Está presente En el momento De nuestro nacimiento De la misma manera Nos corresponde También un demonio Que está presente En nuestra hora de nacimiento Y del cual Cada uno de nosotros Conserva características Ya en dos ocasiones Anteriores Les mencioné A cada uno de ustedes Bueno a quienes Me lo pidieron Que demonio Les correspondía Dependiendo de su fecha De nacimiento Lo cual por cierto Fue una labor Bastante titánica Debido a la gran cantidad De personas Que deseaban saber Cuál era el demonio Que les correspondía Más adelante Vamos a lanzar De nuevo una convocatoria De esto Para que de nuevo Sepan Los nuevos integrantes De la sociedad De la medianoche Cuál es el demonio Que les corresponde Ok El libro contiene Esto y cada grado De los signos Su relación con los cuatro elementos Tierra, Área, Fuego y Agua Y sus nombres y sellos Son llamados Los ángeles del hombre Ya que cada persona Nace bajo un signo Con el sol En un grado diferente El Ars Almadel O el arte De Almadel Es muy importante Esta y es la cuarta parte De la llave menor De Salomón En él se explica Cómo hacer el Almadel Que es Una tablilla De cera Con sellos protectores En ella Se colocan cuatro velas Este capítulo Trata además Sobre los colores Materiales Y rituales Necesarios Para la construcción Del Almadel Y las velas El Ars Almadel También explica Que ángeles Pueden ser invocados Y que sólo Se les puede pedir Cosas razonables Y justas En eso también Se menciona A doce príncipes Que gobiernan Con ellos Las fechas Y los aspectos Astrológicos Que tienen que ser Considerados Los más convenientes Para invocar A los ángeles Y así son detallados Pero muy brevemente El autor afirma Haber experimentado Con lo que es Explicado En este capítulo El Ars Notoria O el Arte Notable Es la quinta Y última parte Del libro Es un grimorio Conocido desde La Edad Media En el libro Se afirma Que su contenido Fue dado al rey Salomón Por parte de Dios Por medio de un ángel Esta parte Contiene una colección De oraciones Algunas de ellas Divinas En muchas partes Mezcladas con cabalismo Y palabras mágicas En diferentes lenguajes Como griego Hebreo Y turco Lo cual Hace más difícil Aún su invocación Pues los sonidos Deben de ser perfectos Para la invocación Así Se debe de conocer Turco Hebreo Y griego Para la correcta pronunciación De la invocación Si no Corremos el riesgo De que pasen dos cosas O que simplemente No se invoque a nadie O que llamemos A un ser espantoso Del que no tengamos La protección adecuada Para contrarrestar su ataque Y pues que pueda poseernos El texto indica Cómo deben de ser pronunciadas Y la relación Que estos rituales Tienen con todas las ciencias También Se mencionan Las fases de la luna En que pueden usarse Estas oraciones Según el libro La ortografía correcta De los rezos Da el conocimiento De la ciencia Relacionada con cada uno Y también una buena memoria La estabilidad de mente Y la elocuencia Este capítulo Es sobre los preceptos Que tienen que ser observados Para obtener un buen resultado A grandes rasgos Tener el Ares Gotia Nos sirve para lo siguiente Saber qué demonios Vamos a invocar Según las necesidades Que tengamos Una vez seleccionado El demonio A llamar Buscaremos Quién es el ángel Que lo puede dominar Aquel al que le debe Obediencia total Después Vamos a conocer su sello El sello Al que le debe Obediencia O le teme Pues este nos sirve Para enviarlo de regreso A su dimensión El sello de Alá Y del ángel protector Que lo controla Y también nos va a enseñar A construir un contenedor Donde el demonio Podrá ser domesticado Para que nos sirva Una vez con esto Se procede a hacer lo siguiente Se construye antes que nada La vasija Donde permanecerá el demonio Y se le ponen los sellos Necesarios En las partes seleccionadas Y que el libro nos manda Se construye la tablilla De cera Con las velas Que nos protegerá Se invoca al ángel protector Que controlará al demonio Que vamos a llamar Se hace el sello Del demonio en el piso Con los materiales Que marca el libro Y que además son diferentes Para cada demonio Hay algunos que nos piden sal Otros cal Otros azúcar Es decir, etc Se invoca de manera correcta A este demonio Y una vez Que se hace la invocación El demonio se hace presente Para hacer un pacto con él Él no va a poder aprovecharse O poseernos No va a poder aprovecharse De nosotros Por la presencia Del ángel Que lo domina También por la tablilla De protección Y por los sellos Que lo controlan El demonio accederá Al pacto Que se hace con él Y se conservará En la vasija Porque se lo ordenamos Y ante el ángel Él no puede negarse Así que como pueden ver El Ares Gotia Completo Es todo lo que necesitamos Para la perfecta Y correcta invocación De demonios Y la realización De pactos conectos Con estos De pactos Que salgan bien De pactos que salgan Con la balanza A nuestro favor Y por último Se cuenta Cómo fue que el rey Salomón Recibió la revelación De este ángel Para así Poder hacerse De este texto Completo Entonces Como vemos El Ares Gotia Está compuesto De cinco partes Cada parte Nos enseña Cosas diferentes ¿Qué es lo que tiene El Ares Gotia? Porque ha sido Uno de los libros Aunque no prohibidos Sí, condenados Y que tiene Más saberes De Ocultos Tiene los sellos Que ahí en la página De la sociedad De la medianoche Ustedes van a poder Observar Algunas imágenes Que ya les están subiendo Van a poder observar Los sellos De estos demonios Los nombres Sus ritos De invocación La hora del día Y el día Del año En el que Ustedes pueden invocar Para que sea Mejor La Invocación Y bueno Pues además Dominarlos Y si ustedes quieren Pues hasta Domesticarlos Una suerte De esto Ocurre En otras religiones Por ejemplo La caja de ebook Que tenemos aquí Lo que tiene Es algo así Es una caja En vez de un jarrón Que se hizo Con protecciones Y con sellos mágicos O O religiosos Si ustedes quieren Verlo así Para poder contener Un demonio Que bueno Pues es el que está Dentro de la caja Entonces Bueno Pues hasta aquí Llegamos En nuestro recorrido Por el mundo De Las artes Macabras En los textos Ocultos Prohibidos Y condenados Y bueno Pues A mí No me resta Nada más Que agradecerles A todos ustedes Por habernos acompañado En una emisión más De la sociedad De la medianoche Bueno Pero antes Antes Este Antes de que Nos despidamos Recuerden Si quieren Algunos de los De los Comentarios Bueno pues Mándenoslo por aquí Y Vámonos con esto Ok Préstame el De este Para ver Los comentarios Muy bueno Ok a ver Que nos dicen Por aquí En Periscope Como invoco A Lucifer Ah pues Por medio De Pues Necesitas hacer Este Necesitas hacer Algunas invocaciones Y tener algunos textos Y un pergamino Y ya hicimos un programa De invocaciones Este Nuevo programa Gracias Como siempre Buenísimo El programa Gracias Dini 0403 Eh Nimrod No sé De qué onda Que son No sé De qué me hablas Ok Mira este Gracias Ya se despertó Carpadios Bien Todos Carpadios Bienvenida Gracias por todo Un placer Escuchar Tector Este El placer Es todo mío Y bueno Pues como les decía Me echo un cigarrín Y nos vamos Ok Dice que Lucifer Está dentro De todos nosotros Si También dentro De ti Vamos Lucifer Es una idea Moderna Entonces Juanito Excelente programa Gracias Juanito Que bueno Que te gustó Excelente programa Gracias Gracias Recuerden Si quieren Los libros Mándenlos por inbox Si me los piden En los comentarios Es difícil Que yo se los pueda Que yo se los Pueda mandar Porque si no los tengo Como amigos Pues no les puedo Mandar El mensaje ¿No? Dice Zurdo Juan Ramón murió Por causa de Josué Bueno Pues murió Por causa Del demonio Pero si ¿Cuál sería Mi demonio? Másame Tu fecha De nacimiento Por inbox Este A la sociedad De la medianoche Y pues Él muere Juan Ramón Muere a causa A causa De un ritual No a causa De Josué Vamos Josué no lo mata Dice Si piden libros Villadar Si cumple Claro Por supuesto Que sí Gracias Gaby Hola Hola tú sabes Ah ya no alcancé A leer Es Oskiacultus Ah sí Es Por aquí Por aquí lo tengo Es más Vuelvemelo a poner Para buscarlo Este Que más Que más Que más Díganos Que más Quieren Que es la sombra De atrás A Escasila Enseñaselos Por favor Saludos Fíjate que Tenía Este Espérame Déjame poner Aquí Una Este Algo de Audio Aguantenme Ya Ok Este Sí Bueno El Oskiacultus Es Es un Es un Culto Es Es como Un ritual Que se hace Para Para Invocación Forma parte De De un De un Tratado De muchos Este De muchas Invocaciones Se utiliza Para invocar Al Baphomet O a Bejemot Es Este Es 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 Uno de los Es una de las Invocaciones Más complejas Que hay El 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 Soskia Bueno En realidad Se llama Soskia Culto Se le pone A todos Los Los cultos Que se realicen No Pero El Soskia Es 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 Esa parte Se hizo Muy conocida Por Porque fue Un Una Una Banda sonora Que Se utilizaba Incluso Este Sandor Lavey Que es el Sacerdote El Escritor De la Biblia Satánica Él Decía Que era Este La Música Que se debía De Utilizar De utilizar Para eso ¿No? Pero Este Es Este El Soskia Es Un Una Un Un Ritual Pues Ok Pero Bueno Eso es El Soskia Cultus El Culto El Culto A Soskia Que Después Fue Retomado Por Una Banda Que También Este Pues Como Es Para Para Baphomet Pues Fue Retomado Por Una Banda Que Se Lama Befemot Creo Befemot Esta Banda Saca Un Disco Que Se Lama Así El Soskia Cultus Pero Soskia Cultus Es Lo Que Se Utilizaba En Los En Los Principios Para Hacer Invocaciones Alemonia Ok Que Más Que Más Ha Realizado Alguna Vez Una Invocación O Te Gustaría Hacerlo En Algún Momento Este Si Si La He Realizado Y Si Quisiera Hacer Una Más Adelante Este Porque Cuando La Hice Apenas Conocía De Esto No Tenía Mucha Este Mucha Experiencia En Cuanto A Esto Pero Si Este Ok Dice Donde Se Estudia Esto Donde Se Estudia Que Dragonistead Que Que Es Lo Que Quisieras Saber Donde Donde Se Estudia Ok Bueno A ver Más Comentarios Que Ya Me Voy A donde Se Estudia Lo De Invocaciones Pues No No Es Así Como Que Vayas A Una Escuela Y Estudies Tienes Que Pues Descargar Documentos Leer Libros Leer Mucho De Historia Leer Libros De Invocaciones Leer La Biblia Satánica Conocer La Historia Del Ocultismo Y De La Brujería Muchas Cosas Realizar Una Invocación No Es Así Como Que Voy Con Mis Cuates Y Astor 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 Anosfera Tus Mara Que Es Cus Y Se Aparezca No No Este Tiene Tiene Mucho Tiene Tiene Mucho Que Ver Detrás Nos Preguntan Tenemos Podcast No Todos Nuestros Programas Una Vez Que Terminamos Se Suben A Nuestro Canal De Youtube Ahí Los Puedes Checar Tenemos Más De 60 Más De 60 Programas Que Ahí Puedes Checarlos Y Todo Esto Bueno Pues Visto Que Ya No Me Están Preguntando Nada Ya Nos Vamos Ok Entonces Como Se Muestra Esa Manifestación Se Muestra Ante Ti Dependiendo Tipo De Invocación Que Haga Se Te Aparece Como Tal Aunque Solamente Tú Puedas Verlo Ok Entonces Bueno Pues No Me Sus Saludos Pero Este Pues Nos Come El Tiempo Ya Saben Que Se Nos Va Se Nos Va El Tiempo Así Super De Volada Y Bueno Sandorela Y Saludos A Todos Gracias Y Felicidades Ya Nos Vamos Muchísimas Gracias Que Las Sombras Más Oscuras Acompañen Su Velada Esta Noche Que Las Más Terribles Pesadillas Los Atormenten Que Sombras Muy Oscuras Los Acompañen Las Lunas Nos Acompañen Nos Vamos Con La Nueva Rueda De Metallica Macabras Macabras Pesadillas A Todos Ustedes Amigos Gracias Por Unirse Por Seguirnos Macabras Lunas Y Chao Chao Ya Está